Positivo. Bueno, estamos en consolidar ahora. Vamos a ver qué es esto de consolidar en Excel. Bueno, la consolidación nos va a permitir resumir información de dos tablas que tienen el mismo aspecto en cuanto a títulos de columnas y títulos de filas. ¿Vale? Las fusiona, esas dos tablas, y hace pues alguna típica operación de max, min, promedio, contar, ese tipo de cosas. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a suponer, para hacerlas, año 2016, año 2017. Y suponemos que hay empleado 1, empleado 2, y arrastramos hacia abajo. La tabla va a tener los mismos, la tabla de los diferentes años va a tener los mismos epígrafes. Enero, febrero, todos los meses ahí. Y ahora, voy a crear aquí un auxiliar, 10, 20, esto así. Esto es simplemente para practicar un poquito la generación de tablas así, de esta manera. Imaginaos que es la tabla de multiplicar. Bueno, simulamos una tabla de multiplicar para generar datos. Y lo que quiero es multiplicar este por este. ¿Vale? Como voy a arrastrar hacia la derecha, a 20, me interesa que solo esté fijo lo que es el título de columna. Mientras que B, 19, solo quiero que esté fijo el número de fila. Con esto, ahora os repito la fórmula, os la vuelvo a mostrar. Puedo generar la multiplicación de este campo por este otro y el resultado en la celda del medio. ¿Vale? Lo muestro. Y continuamos. Vale, una vez que hemos generado estos datos, simplemente es para suministrar datos para consolidar. Aunque ya de paso nos viene bien para practicar un poco cómo se hacía esto. Voy a pegar solo los valores. Pego solo los valores, no las fórmulas. ¿Vale? Pego solo los valores. Ya tengo ahí generados los valores. Y aquí vamos a suponer que en lugar de 2, 4, 6, ponemos 3, 5. 3, 5, 7, hasta 20, 25. Hasta 25. ¿Vale? Y los valores que se han generado ahora, los nuevos valores que se han generado, los pego como valores aquí también. Ya tenemos dos tablas con las mismas epígrafes de filas y de columnas con datos. En este caso, bueno, nos da un poco igual lo que signifique. No significa nada, realmente. Pero vamos a consolidar estas dos tablas. Vamos a unirlas con una operación matemática. Bueno, pues una vez que hemos hecho estas dos tablas, vamos a borrar esto. Ya no me sirve para nada. Solo era para generar datos de ejemplo para mi prueba con consolidar. Bueno, en consolidar lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este es el botón de consolidar, lo primero de todo. Aquí dentro de la ficha de datos, botón de consolidar. Consolidar. Ahora, estas son las operaciones matemáticas que me permiten resumir las dos tablas que yo he generado. Suma, recuento, promedio, tal, 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 tal. Por ejemplo, si utilizásemos el recuento de estas dos tablas, siempre me va a dar dos. ¿Vale? Lo cual es lógico. Pero en este caso voy a utilizar, por ejemplo, el promedio. ¿Promedio de qué? Primera referencia que yo tengo que echar, que tengo que colocar. Le doy a examinar. Perdón. En examinar no, aquí. Selecciono la flechita, selecciono la primera tabla y la agrego. Queda aquí agregada, ¿la veis? Segundo, selecciono la otra tabla y la agrego también. ¿Vale? Ya tengo yo las dos tablas metidas dentro de consolidar. Ahora me dice que si quiero utilizar la primera fila con rótulos y la columna de izquierda con rótulos. Es decir, que si en la primera fila y en la columna están los títulos. Lo normal es que sí. Y voy a dejarle también esto de crear vínculos con los datos de origen, que ahora veréis lo que significa. Al darle a aceptar, me dice que no se pueden vincular a una hoja de consolidación. Vale, no me había salido inicialmente porque el cursor, cuando yo voy a hacer la consolidación de tablas, tiene que estar en este caso en otra hoja. Bueno, que no esté encima, dijéramos, de los datos que yo tengo. Porque si no, claro, el problema que había es que estaba pisando, la tabla resultante pisaba una de las de origen. Entonces no tiene sentido. Sí. Te repito, dejo el cursor, vamos a eliminar esto, dejo el cursor en otra hoja en este caso, en un sitio en blanco. Y vuelvo a lo mismo. Consolidar, tengo las dos referencias agregadas que las he agregado a través de esta flecha. Le doy a aceptar y ahí ya nos aparece. Bueno. La explicación de qué es lo que significa esto es, fijaros. El empleado 1, en enero, de un año, tenía 20 y en el otro 30. Efectivamente, era así. El empleado 5, en un año tenía 100 y en otro año 50. Aquí lo podemos ver. 100 y 150. 100 y 150. Eso, 100 y 150. ¿Lo veis? Sí, compara o hace un resumen de las dos tablas uniéndolas. Pero, lo que os decía al principio, tienen que tener los mismos títulos de columnas y de filas para que tenga sentido. ¿Vale? Repito. Este check de crear vínculos con los datos de origen lo que te permite hacer es esto. Ver los datos de origen, dijéramos. Ver los datos de origen. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a tablas dinámicas, que también nos va a permitir, en este caso, hacer resúmenes, pero no de tablas, generalmente, sino de un listado de datos. Listado de datos, pues, en principio es suficientemente grande. Por ejemplo, vamos a poner aquí una serie de ciudades. Ciudad 1, ciudad 2, hasta 8 ciudades. Y esas 8 ciudades voy a repetirlas 4 veces. Copio y pego 4 veces las ciudades. A continuación, voy a poner en grupos de ciudades, dijéramos, el año. Para las primeras 8 ciudades, año 2011, luego 2012, 2013 y vamos a suponer 2014. Y aquí vamos a suponer la temperatura media del año. O, si no, mejor dicho, el número de habitantes. Número de habitantes. Vale, el número de habitantes vamos a poner que hay aquí 100, 101 y vamos incrementándolo así hasta el final. Hasta abajo del todo. Bueno, ya me da igual, número de habitantes. Y vamos a suponer, bueno, la superficie tiene que ser constante. Pues, vamos a suponer, pues, vamos a suponer, habitante, población infantil. Que vamos a suponer que aquí hay 4, luego 6, 4, 7, 4, 7. Y de ahí en adelante, aumentando. Vale, pues, ya tenemos los datos, vamos ahora a generar la tabla dinámica. Para generar una tabla dinámica, lo primero que recomiendo es tener el cursor dentro de la tabla inicial. La tabla de datos, el origen de datos, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, vamos a insertar, en este caso en la ficha, insertar una tabla dinámica. Al darle a insertar tabla dinámica, el primero de los pasos, básicamente, es seleccionar los orígenes de datos. En este caso, como tenía el cursor dentro de la tabla, ya me coge la tabla completa. O sea, que ahí no tengo que tocar nada. Bueno, me dice también que donde quiero generar esa tabla dinámica, le digo en una hoja nueva, una hoja de cálculo nueva. Y así lo que va a hacer es crearme una hoja nueva a la derecha. Bien, y de aceptar. Bien, de momento, aquí no vemos nada, ¿vale? Pero trabajar con las tablas dinámicas es muy, 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 muy sencillo. Fijaros. Imaginamos que yo quiero ver, dependiendo de las ciudades, cojo las columnas, con las filas. Arrastro ciudades a las filas. Ya tengo aquí todas las filas con cada una de las diferentes ciudades que tenemos. Fijaros, ya me ha resumido de las 24 registros que había, en 8. Porque hay 8 datos por, o 4 datos por cada 8 ciudades. Y digo, quiero saber cuál es el número de habitantes. Arrastro a valores, ¿vale? Entonces, la suma, ya me calcula la suma de el número de habitantes en esa ciudad. La suma no tiene sentido en este caso. Pero sí podría valernos, con botón derecho, o bueno, el desplegable este, pulsamos en configuración de campo, y aquí podemos sacar el promedio. En este desplegable de aquí abajo, configuración de campo, promedio. Vale, ahora ya sí, a lo mejor tiene más sentido. Entre el año 2011 y el 2014, había un promedio de 112 en una, 113 en otra, 114 en otra. Si yo me voy a los datos, para comprobarlo un poco, vemos aquí que había 4, 28, no, a ver, 114, no, 116, 108, 100 y 124. Si os dais cuenta, el promedio de esas 3 celdas es 112. El promedio de esas 4 celdas, perdón, 1, 2, 3 y 4, coincide con las 4, ciudad 1, es 112. Y eso es lo que me da el resumen de tabla dinámica. Tabla dinámica es el resumen, en este caso, de esos datos. Por ejemplo, esta ciudad tiene 112 habitantes de media en los 4 años. Entonces, en la tabla dinámica, origen, yo voy a modificar de la ciudad 1, voy a modificar en lugar de 100, voy a poner 1000. La tabla dinámica, por defecto, no se actualiza sola, como veis. Si hay 1000 habitantes en la ciudad 1 en el primer año, tendría que haber una media considerablemente más alta. Pero eso no quita para que no se pueda actualizar. Con botón derecho, tenemos la opción de actualizar la tabla dinámica aquí. También. Veis, 337 ya es una media más lógica y posible, al haber aumentado de 100 a 1000 la población en esa ciudad. ¿De acuerdo? Ojo con lo siguiente. Resulta que en la tabla dinámica me dice, no, agrega otro año más, ciudad 1, 2015, y la población vamos a suponer que es esa. Un dato grande para que veamos que efectivamente se actualiza en la tabla dinámica. ¿Vale? Bien, pues ojo. Aunque demos aquí a actualizar, eso no se actualiza. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica está referenciada inicialmente a este conjunto de datos. Entonces, como ese dato está por debajo, no lo coge. ¿De acuerdo? No lo coge. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer sería cambiar origen de datos. Cambiar origen de datos. Y aquí, ¿veis? ¿Veis cómo quedaba hasta ahí? Sería seleccionar un elemento más. Entonces, ahora ya sí. Ahora ya sí queda reflejado ahí ese incremento. ¿Vale? Bueno. Eso o otra posibilidad más fácil, que sería insertar antes de la última otra ciudad. Por ejemplo, ciudad 2, 2015. Vamos a poner un número grande para que se note. ¿Vale? Y, como la tabla hacía referencia hasta la última fila, esta queda por encima. Y al actualizar sí se va a notar el cambio. ¿Veis? Lo he actualizado y efectivamente se ve el cambio que he realizado en la tabla dinámica. Bueno, seguimos. Bien, en las tablas dinámicas, una vez que ya tenemos generada la tabla dinámica, trabajar con ella es muy sencillo. Mirad. Automáticamente viene con la posibilidad de hacer filtros. ¿Vale? Tú puedes activar o desactivar las ciudades que quieras y, con ello, quedarte directamente y rápidamente con el filtro de los datos que te interesen. ¿De acuerdo? O incluso puedes añadir el campo de número de habitantes. Lo puedo añadir dos veces. Mirad. Valores. Lo añado dos veces. Y en uno tengo la suma y en otro tengo el promedio. En una tabla, resumidamente, y de un solo vistazo, rápidamente consigo ver el promedio y la suma de los diferentes ciudades, en este caso, con el campo número de habitantes. ¿Vale? ¿Está? Vale. Luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Muchas cosas. Por ejemplo. ¿De valores? No sé qué es aquí. Sí. Ah, bueno. Perdón. Las ciudades las puedo colocar arriba. Ciudades. ¿Vale? Las ciudades. Tengo arriba las ciudades. Y los valores, abajo. Mirad. Ciudades. Valores. Los he cambiado de orden. De tal manera que ahora cambia lo que es la tabla. Las ciudades vienen, los epígrafes vienen arriba. Y aquí, pues, viene el resumen. Promedio número de habitantes. O sea, lo que estaba en horizontal, ahora lo he puesto en vertical. Vamos a decir algo así. Sí. Intercambiando las columnas. Arrastra sueltas. Bueno, las columnas, los campos. Arrastra sueltas en esas casillas. Y, bueno, pues, puedes variar la tabla completamente, realmente. ¿Vale? Bien. Fijaros que podemos seguir añadiendo elementos. El año. Voy a añadir el año a las ciudades. ¿Veis? Tenemos ahí. 2011, 2012, 2013. En la ciudad, 4. Estos son los valores. Pues, pues, contraer. O, al revés. El año lo pongo por delante de la ciudad. Entonces, quedan en los años 2011 y vienen las tres ciudades. 2012, tres ciudades. ¿Entendéis el orden? Los filtros. Se pueden seguir cambiando, evidentemente. Y poner, en este caso, a lo mejor, filtros de, el año es mayor que, ¿vale? Filtros de tipo numérico, con condición numérica. Puesto que los años es de tipo numérico. Pues, aquí ponemos, es mayor que el 2013. Pues, salen, no, mayor que el 2013 no, porque si no, no sale ninguno. Bueno, es mayor que 2011, vamos a poner. Tampoco. Ah, me lo está cogiendo, me lo está cogiendo como datos de tipo texto. ¿Vale? Bueno, lo tendría que desactivar yo de aquí. Que si no, me lo coge como datos de tipo texto. Y no, no me va bien. Ahí. Mayor es que el 2013. Pues, es el 2014. Pero, en este caso, como está tipo texto, ya digo, lo he tenido que hacer manualmente. Suponemos, suponemos ahora que no nos interesa meter lo del año. Pues, cojo y suelto, de arrastro y suelto en el medio, y ya se quita el año. Muy rápido todo. ¿Vale? Y, ahora, se supone que me interesa la población infantil. Pues, arrastro población infantil a valores. Ya tengo también aquí, población infantil. En este caso, de población infantil, está mostrando... Número de habitantes, población infantil. La suma. Vamos a suponer que no se me interesa el promedio. Pues, cambio el campo de valor, aquí. Y le pongo promedio. O sea, ahí lo tenemos. Promedio de la población infantil en esos años. Bueno, en definitiva, aquí, con las tablas dinámicas, el manejo, como veis, no es nada difícil. ¿De acuerdo? Es arrastrar, soltar. Lo que es difícil, generalmente, es saber lo que uno quiere visualizar. Pero luego, una vez que sabes lo que quieres visualizar, es fácil de operar con ello. ¿De acuerdo? Como ejemplo, quiero que me hagáis lo siguiente. Quiero visualizar en una tabla dinámica, por años, el valor máximo de habitantes, según la ciudad en la que esté. Por año, el valor máximo de habitantes, según la ciudad. Bien, generamos entonces esta tabla dinámica. En este caso, vamos a insertar tabla dinámica. Bueno, esto me sale porque tengo el... Aquí, tabla dinámica, tabla dinámica. Ahí. El rango, hoja de cálculo nueva. Esta será la tabla dinámica 2. Bueno, nos han pedido los años. Ahí. ¿Vale? Y... El número máximo de habitantes será, ¿no? Despliego, elijo en configuración. Máximo de habitantes. Ahí está. ¿Y si me pide el mínimo también a mayores? Pues nada, añado el mínimo aquí. Cambio configuración y le pongo mínimo. ¿Vale? Entonces, en el 2011, el máximo fue 1000 y aquí 101. Un saludo. ¡Vale! ¡Vale,始mó la noche! ¡Vale! ¡Vale!